Ante la alerta emitida por la Secretaría de Marina sobre la presencia del fenómeno de mar de fondo, la Dirección de Protección Civil Municipal lanzó un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones. De acuerdo con la dependencia, se prevé que el fenómeno disminuya gradualmente a partir del 24 de junio y presente olas de 5 a 7 pies de la línea de costa con un periodo de 14 a 16 segundos entre Jalisco hasta la costa de Chiapas. Por lo anterior, se recomienda a las embarcaciones menores y mayores extremar precauciones ante el oleaje elevado y corrientes de retorno. A quienes visitan las playas del municipio, se recomienda no acercarse al mar a fin de evitar ser arrastrados por alguna corriente. Informo para el 113 de Javier Magana.